Hola que tal chicos como estan? Espero que esten muy bien al dia de hoy Nuevamente nos encontramos en Mad City Si, ya tenia bastante tiempo que no lo traia al canal Y es que no habia nada interesante por aca de estos lados Pero el creador de este juego que es Taylor Sterling Que basicamente ha publicado unas imagenes de un nuevo coche Que lo pueden ver ahorita en pantalla Puso tres imagenes de este nuevo coche Que la verdad me parecen algo bastante, bastante brutal Se parece mucho a un Batimovil Siendo sincero como las primeras dos fotos Que tienen el color caracteristico de Batman Que basicamente es el negro Y bueno en la siguiente foto es este Bueno perdon imagen Es este igual la carroza como un Batimovil Pero como que de la policia Porque arrepita tienen las sirenas Y ya un poquito mas tuneado con esos colores Super mega estronduosos Que la verdad me gustaron bastante Según esto lo iban a meter el dia de hoy Yo queria verla No se cuanto costara aun este carro Pero minimo yo creo que un millon Si va a estar costando este carro Si es que puedo me lo voy a comprar Y lo estaremos checando aqui en el canal Pero si no pues bueno ya ni modo Lo vamos a estar viendo por ahi por fuerita Porque se me hace algo bastante interesante Voy a estar sacando este tipo de videos Dandoles un poquito de informacion sobre Mad City Y pues este Tambien para recordarles Que es lo que esta pasando con ellos Porque tenemos un misterio Con el volcan Y aperta tambien unas rocas por ahi Que aparecieron El sacrificio Las palmeras Los moai Osea tenemos bastantes noticias Que estareamos checando Y me gustaria pues darles esa informacion Y pues si Esta es la Segun lo que les estaba contando Que iban a sacar Este carro el dia de hoy Yo me meti para explorar un poquito La ciudad A ver si es que lograba encontrar Algo de este De este nuevo carro De este nuevo vehiculo Pero no he encontrado nada Creo que aun no lo actualizan Esperemos que ya A lo largo de este dia Lo vayan a meter Si no pues ya mañana Voy a traer el video De esta nueva actualizacion Y si no pues ya el lunes Si es que me da El suficiente tiempo Pero si les queria mostrar Este nuevo vehiculo Que la verdad Esta bastante bonito Me ha gustado Y esperemos que cueste Pues un poquito baratito No porque No tenemos el suficiente dinero La verdad Para poder conseguir Esos vehiculos De 3 millones 5 millones Pero pues esperemos Que no este tan Tan caro Y lo podamos Comprar y adquirir Asi es que bueno Yo te dejo con esta partidita Que me saque Ah por cierto He estado subiendo de nivel Fuera de camaras He llegado a nivel 33 Como puedes observar Ya que pues fuera de camaras Estuve jugando yo un ratito Con suscriptores Y todo ello Si quieres jugar conmigo Te invito a que me sigas En mi perfil de Roblox Para que te unas Y pues pueda seguirme Entonces Siueme ahi Le das a los 3 Puntitos Y le das seguir Y podras entrar A mis partiditas Ya sea en este juego De Roblox O en otros Asi es que bueno Te voy a dejar esta partidita Que me salio Atrapando unos cuantos villanos Y pues nada Nos vemos Y a la proxima Bye bye Ah no bueno Como que quieren robar Aquí el banco ¿Verdad? No Donde estoy yo No va a haber Ningún tipo de accidente Vamos a ir para allá Vamos a ver si podemos Uy 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 Se están metiendo todos eh Se están metiendo a ver todos Yo creo que a este Lo voy a tener que arrestar Así porque es demasiado fácil Órale Te vas a la cárcel Vamos a entrar por acá No se si mi Uy Donde esta mi can Donde esta mi perrito Ey lobito Donde esta Creo que se quedo aquí afuera Ahí esta Se acaba de teletransportar Vente corre Rápido Rápido Que se ha metido uno por acá Estoy escuchando La bóveda que se esta abriendo Ok Vamos a esperar a que se mete este sujeto Son dos Hay que tener mucho cuidado con ellos Espero que no me vean Ahí estamos El primero yo creo que lo vamos a arrestar Y el segundo Lo voy a tener que destruir De un solo golpe Así es que Vamos a ir para allá Lo ha arrestado No 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 Muere 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 Ahí esta perfecto Lobito lobito Acaba con este monstruo A ver que estas haciendo Vale vale Ahí esta Hemos salvado el dia pequeño Hemos ayudado al banco A que no pierda el dinero De que estos ladrones Iban a Llevarse a sus casas La verdad que eso No lo vamos a permitir El dia de hoy Vente pequeño No se porque luego no me sigue Como que Se queda Entusiasta Uy 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 Hola que tal amigo Como estas Uy necesito Que que tiene ahí Vale 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 Pero donde esta mi lobo Donde esta mi lobo Has hecho un grave error Amiguito Has hecho un grave error Por aqui Vamos a agarrar esto Rapidamente Uy 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 Te engañe Te engañe verdad Ahi esta Oh no puede ser Lobo Donde esta mi lobo Web Uy uy Tiene la escopeta Hay que tener cuidado Con ello Donde esta mi lobo Por cierto Voy a aventarle esto Donde esta mi lobo Donde esta Ahi esta Ahi esta Vamos 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 Ha recuperado vida No me lo puedo creer Recupero la vida Instantaneamente Uf Creo que tengo que acercarme Un poco Para poderlo destruir Vamos vamos A ir para alla Con mucho cuidado Creo que se va a acercar Ahi esta mi lobo Ahi esta Bien hecho Lobito Vamos vamos Atacalo Vamos lobo Cometelo Bien Era una trampa Era una trampa De lobo Vieron eso Sabia Bien Uy Cometelo 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 Bien pequeño Bien Sabia mi lobo Que iba a venir uno Y se ha escondido En la bóveda Para poderle tener Un atrapo Ay que bonito Mi lobo De pequeño Te has ganado tu premio Vente vamos a acercarnos Poco a poco Damela Ahí esta pequeño Ay que bonito Me gustan muchisimo Los lobos amigos Creo que es un gran Acierto Lo que acaban de hacer Ey donde estas lobito Por que se va Ey lobito Ay no se que le paso No se que le paso Pero acabamos Liberando el banco De unos criminales Super peligrosos Ah mira aqui esta Mi lobito Bien Vamos a irnos rapidamente Vamos a sacar la phantom Ahí esta Donde esta mi phantom Oh pero que bonita Como pueden observar Pues ya la he modificado De cierta forma Que se vea Muchisimo Muchisimo mejor Asi es que vamos a ir rapidamente A A Aqui a su base criminal A ver si logramos ver A algún malhechor Creo que ya hemos atrapado Todos Es en serio LOL A ver por aca Creo que no hay absolutamente nada Todavia hay criminales En la zona Todavia no Si hay bastantes Si hay bastantes Así es que Hay que abrir bien los ojos Sobre todo esto Vamos a ir otra vez al banco Creo que todavia Estan por ahi Uy 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 Este quien es Wow Pero mira Hola pequeño Que te esta pasando amigo Uy no 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 Tiene Tiene la nueva arma No puede ser No puede ser No puede ser Tranquilidad Tranquilidad Vamos a sacar nuestra arma secreta Ustedes no saben cual es mi arma secreta Por ahi estoy viendo un policia Si un policia Porque estoy viendo Ahi su nave espacial Perfecto Vamos a sacar Nuestra gran arma secreta Uy 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 Tranquilidad Tranquilidad No pasa nada No pasa nada No pasa nada amigos No me va a poder matar este sujeto Que tiene A ver a ver Ahi esta Ahi esta Ahi esta Que le bajo Que le bajo Que le bajo Ah verdad Que dijiste Me ha destruido Completamente Mi aeronave Pero es puedo Creo que puedo repararla A ver Deja unos cuantos ajustes Ahi esta Liberamos la seccion Y orale Ahi esta Vamos a ir tras el amiguitos Vamos a ir tras el Espero que mi compañero Haya visto el criminal Donde se habrá metido Creo que fue Ah si verdad Creo que fue A su lugar Predilecto Para esconderse Uy 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 sera este No no Creo que es el de Ay si 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 Uy Vale vale Primero vamos a destruir a este Que tenemos aqui Enfrentito Ahi esta Perfecto Muerte Vamos a lanzarle otro Por ahi Ahi esta Creo que con esto Lo derribamos Perfectisimo Y el otro Se va a quedar ahi Pero Mi estrategia Como puedo observar Ja 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 Uno se ha quedado Ja 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 Se ha quedado aqui Vamos a esperarlo Amigos Vamos a esperarlo Uy por ahi algo Vi algo sospechoso Ahi estamos Perfecto A ver a ver tu A ver tu Uy porque mis balas No van correctamente A donde va mi target Ok Tranquilo 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 amigos No pasa nada No pasa nada Oh pues Se ha escapado el criminal Vamos a meternos aqui En nuestro gran aeropuerto Nuestro gran helicóptero Y ese quien es Será un Un criminal Oh si es un criminal Vale vale Hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar Espera Espera Toma Toma Vamos 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 Lanzale Lanzale el cohete Ahi esta Creo que este si lo derribamos O no Porque me he quedado aqui Vale 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 Ahi esta Ahi esta Ahi esta el cohete Uy Casi le damos eh Vamos a ir por aca Rapidamente para tener Un mejor angulo Porque este super mega villano Creo que nos va a hacer Un poco la vida imposible Pero no tiene la certeza De que nosotros Tenemos el poder magnifico De tener a un lobo Sideral Uy Hola amigo Como estas Voy a hacer que te ataque Mi lobito A ver lobo Vamos Reviéntalo Toma Te vas al infierno A ver por ahi estoy viendo uno Pero creo que no le puedo Golpear si esta afuera Asi es que Vamos 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 Al menos da uno Da uno Tiene el rayo laser eh Tiene el rayo laser No se si lo puedo atacar Desde Desde las alturas Es que se van a estar metiendo eh Se van a estar metiendo Y la verdad Esto es una complicación Asi es que igual Los podríamos dejar por ahi Mientras no roben Esta todo bien Mientras no roben Y hagan sus Ok no se quien estoy detectando Estoy detectando A el de aqui Vale 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 Vamos a ver Uy Por que me dan dinero Pues la verdad no lo se Pero bueno Eso esta bastante genial Ahi estamos Vamos vamos Detectalo Es que se meten amigos Se meten los cobardes No quieren salir a pelear Con mi gran arsenal Que tengo por aqui A ver a ver No 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 Es que no quieren amigos No quieren no quieren Uah Tómale Uah Vamos Vamos Y toma Uah No tengo gran Uy si le di Oh Y estos sujetos Toma Vamos 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 Creo que mi lobo Esta atacando Toma Vamos Muere Muere Secuaz Órale Sáquese de aqui Vale perfectisimo Perfectisimo Lo estamos haciendo bastante bien Órale tu Uy no le doy No le doy Vamos ataca Ataca Otro por ahi Vamos 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 Estas muerto Estas muerto tu Órale Sáquese de aqui Creo que aqui Uy si si es un criminal Vamos a hacer esto amigos Que mi lobo Empieza a atacarlo Vamos vamos Que se acerque A ver pequeño Hola pequeño Que tienes ahi Un cuchillo Por favor Uy Tranquilo Con este monstruo Con este monstruo Que si lo quiero Vamos 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 Uy Que dijiste Que 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 paso aqui Ah es mi compañero Vale vale Pues vamonos de aqui amiguitos Porque como puedo observar Abreme la puerta criminal Abreme la puerta No seas cobarde Como tu papá Que te dejo abandonado A los 3 años de edad Vamos a irnos de aqui Porque ese sujeto Ya no va a querer Hacer absolutamente nada Creo que les vamos A atender Una gran trampa En la joyeria Creo que esto seria Bastante bastante genial Asi es que vamos a dar Una pequeña vuelta Por alla Cuantos criminales hay Uy hay demasiados criminales Pero como es posible eso Como puede ser Uy aqui hay uno eh A ver a ver Tranquilito Detente ahi criminal Si no vas a ser demolido Ok Criminal Detente ahi Estas bajo Margen de la seguridad Espontanea De la seguridad De Trush Uy 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 Vamos vamos Otro 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 Ahi esta Vamos a ver si le logro lanzar Otro cohetazo Toma Creiste que ibas a llegar Sano y salvo Te dije que te detuvieras Pero Al parecer no No obtuviste Las ordenes correctas Vamos a irnos por aca A ver si vemos Por aqui Al menos a uno Me gustaría Haber matado Y llevado a la carcel Mira 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 Ay pequeño Hay varios aqui eh A ver lobito Ya sabes que hacer Vamos a Encierrarlo A ver Uy 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 Vamos lobo Vamos lobito Muérdelo Ay esta Muy bien Mi pequeño Ah que bonito Mi lobito Que lo quiere chiquito Que lo quiere Mi lobito bonito Ya te puede decir Ole Sax Sax Saquese Saquese de aqui Vamos a meternos A nuestro gran nave De la que tenemos Por aca Ahí estamos Y vamos a ver Si es que la ciudad De noche Esta completamente Pues segura Porque creo que Todas las zonas Donde se podria robar Entre paréntesis Esta bastante tranquilo Creo que no hay Ningun criminal Que pueda desafiarnos Desafiar toda nuestra seguridad Nuestro Nuestro antemano Uy estoy escuchando por aqui Disparos A ver A ver A ver A ver En mi ciudad No va a haber Absolutamente nada De eso Bueno Al menos que yo sea un criminal Ya saben que yo Uy 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 Hola amigo Hola amigo Voy a hacer que a mi lobo Te arresten Que estas haciendo Lobo Cometelo Uy 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 Lobito Lobito Hola Oye Porque tiene No se que tenia Como que tenia Mi propia ropa De De un policia No se Estaba bastante Bastante extraño Pero Vamos a meternos Nuevamente por aca Y si La ciudad Esta sano Y salvo Nuevamente Ante la contemplacion Del poderosisimo Trush El policia A ver por aca Creo que Ya se habra ido el de aqui Pues no lo se Acaban de meter un carro En la entrada Y creo que si amiguitos Todo esta Bastante Bastante bien Lleno de seguridad Estoy viendo si alguien Se mete al barco Pero la verdad Lo dudo demasiado Si En efecto No hay No hay nadie por ahi No hay nada Y todo esta Uy 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 A ver a ver A ver a ver A ver a ver Te acabas Te acabas De salir de Te acabas De salir de donde Te voy a sacar De ahi Te voy a sacar De ahi Y voy a ver Si puede maniobrar Bien este sujeto Que la verdad Lo dudo demasiado Ok Sale mi Ni esta cosa Y esta cosa Muy mal Vamos 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 Orale Detente ahi Policia al margen De la seguridad Espontanea A ver a ver Espera Te voy a sacar de ahi A ver Te me vas saliendo de ahi Salte por favor Esta es una redada Cometelo mi lobito Y te vas directamente A la carcel Nene Adios Que te vaya bien Por estar manejando De una manera Bastante Mala Uy Escucho por ahi Que alguien Ha abierto algo Creo que Uy No 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 Que creyeron Que creyeron Estos sujetos Ah mira Pone su carro Para que no Pueda pasar Vamos por favor No me digas Que no puedo pasar Es en serio Ahi esta Ahi esta Con mucho cuidado Amigos Con mucho cuidado Que este puede ser El criminal Del rayo láser Asi es que Vamos a echar Un pequeño vistazo Para ver Mira ahi esta Ahi esta Es una chica Creo que nos vamos A tener que acercar Para levantar Los márgenes Y la vamos a capturar Ok Uy uy Hola amiga Que vas Y que quieres Ven 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 Donde vas Donde vas Ey donde vas amigo Se puso bien nervioso Cometela lobo Cometela Ay dios mio No me lo puedo creer Se ponen bastante nerviosos Claro Es que me tienen en frente Como no se van a poner nerviosos Por ahi No Estan robando mas cosas Vente vamonos lobito Donde esta mi lobo Por que nunca apare Dime que puedo salir de aqui Gracias Gracias No se porque luego Ponen asi los carros Bueno Uy 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 Que esta pasando Que esta pasando Ah es el mismo policia Dios Yo pensaba que era Un enemigo Pero no Vamos a sacar nuestra Fufufufu Nostro Si si Nuestro helicóptero Iba a sacar El Mi carro volador Pero no Saben que Mejor asi nos vamos Rapidamente Vamos a ver si podemos Ir a liberar Pues La joyeria Creo que estaria bien No es que la joyeria La pueden robar Mas rapido Asi es que Para no perder tanto El tiempo Y a ver si los Mira ahi viene uno Ahi viene uno Que estas haciendo Uy 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 Vamos 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 Detectalo Detectalo Vamos detect Es que no se porque Luego no lo detecta bien Vamos 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 Ataca 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 Ahi esta ahi esta Lo tienes lo tienes Lo tienes Por que no lo detectas bien Por que no lo detecta bien No me lo puedo creer Bien baja 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 Vamos lobito Vamos lobito A ver que te quieres hacer No me lo puedo creer El otro se fue Se fue con el boten No No me lo puedo permitir Amigos No me puedo permitir Que haya pasado Uy ahí viene Y este Lol A ver a ver Te me vas tranquilizando Te me vas tranquilizando A poco quieres que te destruya Aquí Han abierto Han abierto En mi propia cara Ah mira es este Vamos a ver Es la chica La misma chica Mira ya se va Toma Vamos Vamos Otro Oh ya esta Y ahora si No ha robado Absolutamente nada Y si esta yendo uno Por alla Pero A ver este sujeto A ver este sujeto Quieres pelear Acaso quieres pelear Con mi lobo Quieres pelear Con mi lobo Uy 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 No 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 Oh ya esta No Que me ha lanzado No me lo creo